... ... ...16'57 minutos, estamos en directo y hoy saludamos a dos conocidos de esta casa y de este programa. En este plato se rodó parte de un cortometraje, el actor, que recientemente se presentaba en la Casa de Cultura de Tafaya. El director del cortometraje es Alex Mesa, un tarraconense que vive en Tabarra ya hace mucho tiempo. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, y Santi López es un actor navarro de Tafaya. ¿Qué tal, Santi? Un guía, a Rochaldeón. A Rochaldeón. Bueno, el actor que rodamos en cierta manera aquí, en este plato, ¿verdad? Sí, sí, así fue. Efectivamente. Bueno, ¿qué nos cuenta esta historia? ¿Qué se quiere contar una persona que es capaz de hacer lo imposible para lograr el éxito? Bien, es un corto, unos 12 minutos más o menos, y es de ficción, tipo thriller. Entonces, es hasta dónde llegarías para conseguir el éxito. Esa es realmente la cuestión. El fondo de la cuestión, ¿no? Santi es uno de los principales protagonistas. Es el actor principal. Efectivamente. Santi, ¿hasta qué punto puede una persona llegar a hacer lo indecible por alcanzar el éxito, por estar en la cumbre? Sí, sí. Ese es el tema del cortometraje. ¿Cómo te has sentido en ese papel? Bien, bien, bien. Lo que toca, da igual, ¿no? El papel que sea, pero bien, ¿no? Sí, es muy diferente a cómo soy yo en realidad, ¿no? Pero bien, me he sentido cómodo, sí. Sí. Cosa de ponerse un traje por primera vez. Yo nunca he llevado traje y en este corto, pues, en varias escenas hago un traje y... Bueno, tenemos algunas fotografías que tomamos aquí. Además, cuando rodamos en Me Importas Tú, bueno, pues, como Santi era un actor, una persona reconocida, que era entrevistada también, ¿eh? Supuestamente, esa es la escena que grabamos en un canal de televisión, ¿verdad? En el canal de... Canal 6 de Navarra, ¿no? Navarra Televisión, actualmente. En el Me Importas Tú, con Amaya Medina Beitia. Entonces, bueno, la historia de este corto es que, aparte de los participantes que han hecho la película posible, que han sido muchos, hemos podido encontrar localizaciones totalmente impensables, ¿no? Una de ellas, pues, el Canal de Navarra. Aquí, ¿eh? Sí. Y, bueno, sí hemos encontrado esas localizaciones, como el Canal de Navarra, como el Teatro de Gallarre, como Cafetería Iruña, pero nos ha faltado un poco de tiempo para poder hacer lo que realmente pudiéramos haber hecho. Ha sido una especie de montar y desmontar, ¿no? Ha sido muy rápido todo. Pero yo creo que se ha podido conseguir algo interesante. Se presentaba en Tafalla hace una semana y media. ¿Con qué respuesta por parte del público? En Tafalla, prácticamente siempre el éxito está asegurado, ¿eh? En cuanto participa gente del pueblo. Pero muy bien, muy bien. La acogida fue muy calurosa y seguimos un poco con lo que era el papel del actor. Procuremos ir un poco elegantes y, bueno, cantó la coral, a la cual agradecemos también. Estuvo muy bonito. Se llenó. Es muy bonito, sí. ¿Dónde podremos ver este cortometraje, Alex? ¿Es posible que pueda, bueno, girar por diferentes festivales de nuestro país? ¿Qué idea tenéis? ¿Qué proyección tiene de futuro? Bien, ¿y ahora qué, no? Pues vale. Eso es. Ahora, una vez que se ha hecho este corto, que ha durado más o menos un año en poderse acabar, viene cuando se envía a festivales. Pero, claro, estamos hablando de qué festival vamos a enviar. Pues envían a la mayoría de festivales que podemos. El resultado de los festivales, el resultado, pues yo empecé con Super 8. De Super 8 pasamos a alta definición. En Super 8 había 50 cortos que se presentaban en cada festival y ahora hay 500 que se presentan en los mismos festivales y con los mismos seleccionados y con un ganador. Entonces es complicado y difícil. Pero... Hay que intentarlo. Se intentará, claro. Vamos a ver el tráiler del actor y así nos hacemos a la idea realmente del ambiente que se vive en este cortometraje. Vemos el tráiler. ¡Gracias! Ahí tenemos algunos retazos del cortometraje que quizá lo veamos por diferentes festivales. La música nos llama bastante la atención, inquietante, ¿no? La música la compuso Carlos Echeverría. Es un compositor que además está, es el profesor en el Sarasate de aquí de Pamplona. Él está fallés y estuvo también allí pues haciendo sus trabajos. Bueno, ¿y cuál será el siguiente trabajo en el que estáis ya inmersos? Seguro que es así, que estáis ya trabajando en el próximo cortometraje, Alex. Pues mañana va a empezar. Ah, contarnos un poquito. Pues es AMV, se llama, y es maltrato de género. Violencia de género. Violencia de género. Se va a rodar aquí en Navarra. Se va a rodar en Tafaya. En Tafaya. Y bueno, pues ya tenemos los técnicos ya preparados y los actores. Entonces pues es empezar y mañana empezamos. Claro. Santi, ¿fue difícil situarse y realmente preparar ese papel, teniendo en cuenta que nada tiene que ver ese actor con tu forma? Con tu forma de ser, con tu forma de vivir. ¿Qué dificultades encontraste en el trabajo a la hora de desarrollarlo y de interpretarlo? Bueno, sobre todo, claro, yo soy aficionado al teatro, hago teatro amateur en Tafaya, en el grupo Puntido y un poco con Gabal Seca. Y pues sobre todo, pues lo que creo que a nadie nos gusta del cine o del teatro y es la arrogancia que él tiene, ¿no? Y cómo es capaz de utilizar incluso a las personas para conseguir sus fines, ¿no? Sin escrúpulos. Exactamente, ¿no? Y para mí eso es lo más, fue lo más difícil, digamos. ¿Dónde podremos ver finalmente este cortometraje? ¿Tendremos la oportunidad de verlo quizá en alguna otra casa de cultura en Navarra? Ya se presenta en Tafaya, como hemos dicho, pero quizá aquí en Pamplona, en la comarca, Alex. Bueno, como está ahora un poco en trámites de festivales, entonces los festivales no dejan que se pongan ni por internet ni que sea presentado públicamente, ¿no? Aparte de la presentación. Entonces, más o menos se dura o tarda en ese proceso un año, donde va por diferentes festivales. Son festivales nacionales. Podría ser también internacional, pero ya tenías que poner subtítulos o si vieras que el trabajo ya es un trabajo que fuera ya bastante profesional, pues se podría retocar un poco y se podría mandar a otros festivales más interesantes, ¿no? Bueno, esperaremos, por tanto, ¿eh? A verlo al completo. Santi López, muchísimas gracias, mucha suerte. Muchísimas gracias también a ti, Alex, en mesa. Hasta pronto, que lo paséis muy bien y tengáis mucho éxito, ¿de acuerdo? Gracias, que ricasco. Bueno, nosotros seguimos adelante. A las 5 y 5 minutos les hacemos otra propuesta. Seguro que muchos de ustedes se han leído algunas de las tres obras que llevan, bueno, pues, por supuesto, el sello del abogado catalán y escritor y del falso falcón. Es él estuvo aquí en Diálogos de Medianoche el pasado viernes en Cibicán. Charlamos con él, vean. Hoy salimos de nuestro plató de Me Importas Tú y nos acercamos a Cibicán, el protagonista de Diálogos de Medianoche, en este viernes, es el autor Ildefonso Falcones con su nueva obra, La Reina Descalza. Probablemente alcanzará el éxito que logró ya con las dos anteriores, más de 12 millones de libros vendidos. Una historia que se ubica en el siglo XVIII. Tenemos la oportunidad de charlar con Ildefonso Falcones. Ildefonso, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, en primer lugar, por hacernos un poco en su agenda. Bueno, una historia, La Reina Descalza, que se ubica, como decimos, en el siglo XVIII, sigue usted en la novela histórica, y en este caso las protagonistas, una esclava liberada y una adolescente gitana, ¿no? Sí, son dos protagonistas femeninas, son dos protagonistas que se verán unidas y que compartirán algo que es muy propio de ellas, que es la música, la música de los esclavos negros y la música gitana, y veremos cómo se fusionan esas dos músicas para dar lugar a lo que hoy conocemos. La amistad que va a durar en el tiempo, ¿no?, entre estas dos mujeres. La amistad y la enemistad y la vuelta a la amistad. En realidad, la novela es la vida de estas dos mujeres, ¿no? Sus pasiones, sus desengaños, sus desencuentros, sus amoríos, sus felicidades, ¿no? Una de ellas es Caridad, es la esclava que llega a libertad al puerto de Cádiz porque su amo muere durante la travesía. Veremos a una persona de 25 años que ni siquiera es capaz de hablar con el hombre blanco, porque durante toda su vida lo ha tenido prohibido, que no sabe hacer absolutamente nada, que no sabe trabajar en nada más que en la vega tabaquera, y por lo tanto veremos cómo va encontrando esa libertad y cómo se va encontrando como mujer. Y por contra tenemos a la gitanilla, simpática, guapa, dicharachera, que veremos cómo va perdiendo la libertad. Le interesan las minorías, está claro, ¿no?, en sus obras anteriores, al lado de judíos, moriscos. Ahora fija su mirada muy especialmente en la raza gitana, ¿no? ¿Por qué le interesan esas minorías? Hablar de las minorías siempre es interesante, siempre, además, desgraciadamente, siempre han sido injustamente tratadas en España, bueno, en España y en toda Europa, no vamos a ser solo nosotros los españoles, en toda Europa se maltrató a los gitanos, a los judíos también, y los musulmanes o los moriscos, los países que los tuvieron, pues hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Pero desde el punto de vista de las minorías y desde el punto de vista de la gente sencilla, de la gente simple, del ciudadano, de a pie, pues es como me gusta tratar las novelas. Y en este caso, claro, si quieres hablar de flamenco, si pretendes mostrar cómo se creó ese arte, no puedes prescindir de los gitanos, eso es evidente. Sería imposible, ¿verdad? Sería imposible. ¿Algún preferido, especialmente? No, especialmente no, pero en fin. Bueno, haces el planteamiento de fusión de música negra y música flamenca o música gitana, esto nos hace pensar en una novela quizá más sensual, más, no sé, deliciosa en ese sentido, ¿no? Tiene unos ciertos momentos que sí que son más emotivos, que son más sensuales, que claro, estamos hablando de baile, estamos hablando de cante, estamos hablando de fusión de músicas, de sentimientos, de sensaciones, ¿no? O sea que yo creo que sí, que la novela, la novela goza de todos los, creo yo, de todas las características de las novelas, ¿no? De amor, de pasión, de dinero, de venganza, de traiciones, de todo lo que interesa y todo lo que hace interesante una novela, ¿no? Pero claro, hablando de música, también pues tiene sus momentos más emotivos, sí. No será fácil, ¿no?, documentarse acerca de la comunidad gitana, parece que hay pocos textos escritos. La comunidad gitana es una comunidad que no tiene tradición escrita, o sea que por lo tanto no tenemos lo que podríamos llamar una interpretación auténtica, ¿no?, la interpretación que ellos den de cómo es su vida, ¿no? Por lo tanto hay pocos, y sobre todo del siglo XVIII, pues del siglo XVIII, de los anteriores a mí poco, pero yo creo que con los que he barajado tres o cuatro libros, más otros que hablan de los gitanos europeos como generalización, pues se puede llegar a conocer bien cómo funcionaban. La iglesia y los gitanos es otro de los temas que aborda también en esta novela, en La Reina Descalza, su última obra, que va a desgranar hoy en Pamplona. ¿Cuál es esa relación iglesia-gitanos? La iglesia y los gitanos, los gitanos, sobre todo esto estamos hablando de Triana, porque yo desarrollo la novela en Triana y en Madrid, ¿no? Es curioso porque los gitanos se acercaron a la iglesia, en todos los textos del siglo XVIII se trata a los gitanos como ateos, y además con la curiosidad de que la Inquisición ni siquiera los persiguió, no se preocupó de los gitanos, eran una comunidad que no les importaba, hay alguna bruja que se consideraba gitana y que sí que la detuvieron, pero como comunidad no se preocuparon. Pero los gitanos mantuvieron esa situación de incredulidad en los religiosos hasta el momento en que el conde, el marqués de la Ensenada, les detuvo a todos y pretendió además exterminar a la raza, y en parte lo consiguió, no a todas, pero en parte lo consiguió. Entonces en ese momento se dieron cuenta de que tenían que acercarse obligatoriamente a la iglesia. La famosa cofradía de los gitanos es posterior a esa detención, en el momento en que ellos ya definitivamente vieron que si no iban a morir, que si no los iban a exterminar, pues entonces se acercaron a la iglesia. Tenemos todavía la cofradía de los gitanos, la famosa cofradía de los gitanos. En Andalucía, claro. El contrabando también aparece a lo largo de estas páginas, de esta extensa novela. Había muchísimo contrabando en la época, pero muy especialmente el contrabando de tabaco. Contrabando de tabaco, bueno, como hoy, o sea exactamente igual. El tabaco ya era un producto estancado en aquel momento, el tabaco pertenecía al rey, las plantaciones también estaban controladas por el rey. Por lo tanto, era un producto que el rey cargaba un sobreprecio importante. En el momento, en el punto y hora en que cualquier producto está sobrecargado en un país, pues indudablemente se da esa situación, esa posible situación de contrabando. Y en España se contrabandeaba tabaco en exceso, además por Gibraltar, que es por donde hoy sigue entrando tabaco de contrabando, precisamente. No ha cambiado mucho el programa, ¿verdad? No ha cambiado mucho en ese sentido, no ha cambiado mucho. Y en la raya de Portugal, sobre todo. En Portugal también los portugueses tenían un estanco, que eran unos establecimientos para venta a los portugueses, y después otros establecimientos para venta a los mochileros españoles, que eran los que iban a por el tabaco de contrabando. Y Lefonso, no sé, usted ha abordado en las tres novelas periodos de la historia diferentes, ¿no? Sé que le han preguntado en muchas ocasiones si se espera una novela en el siglo XX, enmarcada en este momento actual. Yo nunca se puede decir de esta agua no beberé, o sea, no es posible comprometerme a hacer algo, dejar de hacer algo, pero me encuentro cómodo con la novela histórica, ¿no? A mí me gusta, me entretiene, me satisface estudiarla, y después escribirla a la editorial, me pide novela histórica, y al público lector parece que le gusta la novela histórica, ¿no? O sea, que de momento, mientras esto funcione, pues vamos a dejar que siga tirando. Por ese camino, ¿no? Exacto. Exactamente. Es usted de abogado, también ha llevado 30 años o más de ejercicio procesal, como ha comentado en alguna ocasión. De alguna manera, ¿cómo esa parte de abogado que tiene usted se traduce en sus novelas? ¿Qué hay de este mundo dentro de estas páginas? Poco, hay muy poco, hay muy poco, porque, vamos a ver, la profesión de abogado es una profesión eminentemente pragmática, es una profesión que tienes que resolver asuntos y de la forma que se hay que resolverlos. Y escribir es una creatividad pura, por lo tanto, se dan de bofetadas entre una y otra, ¿no? Lo que sí me da la impresión de que me ha ayudado, pues son la mecánica de trabajo, en eso sí que creo que me ha ayudado, en saber encontrar los libros, en buscar, en leer mucho, en estructurar cómo lo voy a hacer, yo creo que en todo eso sí que me ha sido muy útil el derecho. Pero, en fin, la literatura jurídica, la forma de escribir, a un tribunal no puede ser la literatura la forma de escribir una novela. Claro, más de siete millones de libros vendidos, ¿se imaginó usted alguna vez tanto éxito? ¿Y qué espera de esta última obra? Es difícil imaginar tanto éxito, pero bueno, siempre se sueña, ¿no? Soñar es gratis y además es necesario. Y de esta, pues espero eso, espero que siga el camino de las dos anteriores, pese a que el mercado está en muy mala situación, en situación crítica, pero, en fin, dentro de lo que hay está bien posicionada la novela, está gustando mucho, por lo menos esas son las noticias que me llegan. Pues, confío que a la gente le guste y se entretenga un rato leyéndola. El de Fonso Falcón es de Sierra, usted es un nombre señorial, ¿no? Está claro, ¿no? Esto también se muestra de alguna manera en la belleza con la que usted escribe, desde luego, y la trama de sus obras. Muchísimas gracias por acompañarnos en Pamplona. No sé si conoce ya la ciudad o va a tener ocasión de dar un paseo. La conozco, pero desde hace mucho tiempo y me gustaría pasearla otra vez. ¿Cree que tiene características también para ubicar una novela, en cierta medida? Todas lo tienen, cualquier ciudad, yo creo que cualquier ciudad lo tiene. En cualquier época se pueden encontrar historias importantes o situaciones para encauzar historias interesantes. Es la historia que nos cuenta la Reina Descalza, hoy con el de Fonso Falcón, es presente en Pamplona y también protagonista hoy en nuestro programa Me Importas Tú. Ahí estuvimos en Cibicán y ahora nos marchamos a la Semana de la Cazulica, que ya saben que revoluciona principalmente el centro de la capital navarra. Les contamos cómo se ha vivido este fin de semana. Tienen tiempo hasta el día 12. Ajuarriro con caracoles es la apuesta de la mandarra de la Ramos para esta Semana de la Cazulica, que lleva a los bares navarros un motivo más para mostrar su gastronomía. Primero se coge una cebolla, el pimiento, los ajos y el bacalao y se va haciendo mientras tanto. Por otro lado se limpian los caracoles que estén bien limpios y tal y se va haciendo por otro lado, ¿vale? Pues más o menos unos 20 minutos, 25 minutos se van haciendo cada uno por separado y luego se junta la mezcla. La Cazulica mueve a la gente a los bares en busca de una elaboración de calidad que los hosteleros presentan con cariño. Es bueno que participemos los bares, ¿no? Otros bares en sistemas, cosas así, para que los clientes también disfruten un poco de una X tiempo, disfruten de una variedad distinta de los pinchos que se suelen encontrar en los bares. Entonces yo creo que es una buena iniciativa. Y esta otra es la apuesta de Lotano para esta semana, Nafarrico, una torre de morcilla con huevo y patata. Cada vez que poníamos más sofisticado y más rebuscado, no nos gustaba. Y al final, algo tan básico como un buen puré de patata y un huevo escalfado fue lo que más nos convenció. O sea que no se rebuscó, pero ya te digo que lo más sencillo es lo que mejor nos pareció. La cervecería tropicana también apuesta por Producto Navarro con su particular estofado de ternera. Y sobre todo es para dar a conocer nuestra cocina que tenemos aquí, que muchas veces la gente tiene la tropicana como solo hamburguesas, pero no tenemos hamburguesas y mucho más. No faltan los productos navarros en cada cazuelica que tiene un precio de dos euros y que puede maridarse con un buen vino navarro. Y son alicientes para el público, que a la vez nos favorece a nosotros también, para darte a conocer, viene gente de fuera, se mueve un poco más la calle, es perfecto. La Semana de la Cazuelica, que se extenderá hasta el próximo sábado, es una buena excusa para acercarnos a cualquiera de los 35 establecimientos participantes. Deliciosa la propuesta gastronómica que tenemos por delante hasta el próximo día 12 de octubre, como les decíamos. Hoy, desde luego, tenemos que dar la enhorabuena por el 50 aniversario a la sociedad deportiva El Chanclazo, que está ubicada en pleno centro de Pamplona. Hoy, dos de sus responsables, el actual presidente y quien ha sido el presidente durante muchísimo tiempo, nos acompañan. Jesús Elso es el actual presidente. ¿Qué tal, Jesús? Hola, muy bien. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Ignacio Arregui, ¿qué tal? Bienvenido, Ignacio. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bien. De enhorabuena, ¿no? 50 años de una sociedad deportiva. 50 años, sí. Bueno, ¿y cómo surgió todo esto del chanclazo? Para empezar, ¿cómo surgió la idea de ponerle ese nombre? Pues éramos unos cuantos amigos y siempre estábamos metidos en la sede nuestra que era Lo Verena, en el Labri. Sí. Y empezó un campeonato de balonmano intersocial de Lo Verena. Entonces hicimos unos cuantos equipos y unos de ellos no sabíamos qué nombre ponerle. Y habían estado Chuchín y Valentín viendo una película que se titulaba El circo y había una zapatería que ponía el chanclazo, el cual era el regente, era Mario Moreno Cantinflas. Sí. Que es nuestro patrón, por decirlo así. Y entonces dijimos, pues el chanclazo. Y luego el 0-3, porque entonces estaban de moda los equipos aquellos de Alemania, que eran el Skal 04, el Moniz 96, el Skal 04, el Moniz 96, y como era el 63, dijimos, pues 0-3. Bueno. Y de ahí es cuando empezó. Y ya, o sea, aparte nuestra, todos los equipos, el Sorcival, la Gutasuna, la Plaga, todos estos equipos, eran también amigos, porque todo lo nuestro se ha basado en la amistad. Sí. Bueno, una cuadrilla de amigos, podríamos decirlo así, en torno al deporte, al fútbol, ahora al mus, a la gastronomía. ¿Cómo ha evolucionado todo esto? La mayoría de los socios sois personas de más de 60 años, en torno a 70 muchos de vosotros, ¿verdad, Jesús? La mayoría de la edad media, nuestra somos de la quinta al 43, antes y después. Y evoluciona, éramos un grupo de amigos que vivíamos, hacíamos nuestra vida social en el Frontón de la Verde, muy ligados al mundo del fútbol y muy ligados al mundo de la Obedena. Y cuando la gente dejó de jugar en los equipos de la Obedena, pues había un núcleo suficiente para formar un equipo dispuesto a salir en el Trofeo Boscos. Y ese fue el principio. La necesidad de salir en el Trofeo Boscos nos hizo tener la obligación de hacer unos estatutos y obligarnos de alguna manera a buscar una sede donde podernos reunir para organizar los partidos, para almorzar después de los partidos. Y fue nuestra primera sede gastronómica, pequeñita, modesta, pero a la que le tuvimos un especial cabiño, porque estuvimos muchos años ubicada en la calle Jadalte. Bueno, cambios de sedes, con ese punto de partida, como decíamos, en el Frontón Labrid, con el actual ahora en la calle Estafeta, y qué historias se han tejido en ese entramado de la sociedad del chanclazo. ¿Con qué nos podríamos quedar después de 50 años, con las conversaciones, las amistades? ¿Alguna anécdota seguro que hay por ahí, Ignacio? Bueno, anécdotas todas. Era una de las bonitas, era la que decíamos, la despedida soltero, teníamos un tándem, y entonces el que se casaba iba el conduciendo. Y detrás iba José Luis Ollarzún, que por cierto fallece este año, y dábamos la vuelta a la Plaza del Castillo, porque decíamos siempre las comidas en el Maitena, arriba, aquí en la Plaza del Castillo. Y al dar la primera vez que se casó Joaquín Saldice, iban, y al tomar la curva donde Liruña, donde la Vasconia, se metieron por allá, se hicieron un sacrificio, todo, todo, todo limpio, las dientes, bueno. Madre mía. Y a la hora de casarse, se tuvieron que hacer las fotos a la vuelta de viaje de novios. Bueno, esa es una de las muchas, ¿no?, que atesoráis, ¿verdad? Anécdotas que se van a recoger en un libro que ya se está preparando, y seguramente en el vídeo que vamos a ver ahora de forma muy reducida, que os ha preparado Miguel Chomolina, director de cine, uno de los autores, por cierto, de la película sobre Iñaki Ochoa de Olza, Pura Vida. Vamos a ver unos fragmentos de ese vídeo, ¿de acuerdo? Lo vemos. El chanclazo nace como nombre de chanclazo, año 63. Fue el año en el que se van al cine los amigos, ven la película y dicen, mira qué gracia de nombre, vamos a poner el equipo hermano que no tenemos. Y dijimos, oye, pues cómo vamos a ponerle la aspirina, el bicarbonato y tal. El Valentín Gómez y yo, pues nos fuimos un día a ver la película del circo, que es la película en la cual sale el chanclazo. Algunos nos decían, oye, pero ese chanclazo que es alguna cosa venerea, no sé qué, de chanclos esto, el otro. Pues no, chanclazo pone chanclazo. Y sale al último y al primero, en la película esta del circo, sale Cantinflas en su letrero, chanclazo, zapatería. Y joder, pues ya está, toma el viento, chanclazo. Y luego dolen 0-3 por los equipos esos alemanes, bueno, es 0-4 escalón, no sé si fuera. Y tal, y como estaban de moda, llegué al 63, por eso pusimos el 0-3. Ahí nace el chanclazo como nombre. Después ya salió, pues el balonmano, el baloncesto. Estaban en la Guntasuna, que estaban Saldíse, Remacha, Arenaza, el Chato, San Martín, bueno, unos cuantos más. Luego el Sorsibac, que eran los hermanos Alfonsos y Pedro Barizoco, Azparren, Mañeiru. Y luego la Plaga, que estaban ahí el Chiqui, Ollarzún, y el Mene Ibarra, y Pachi Torres. Pero el fútbol fue un punto de unión, un punto de unión para todos nosotros. Hasta que nos hemos jubilado, vámonos. El chanclazo, yo solo pongo el ejemplo, es como un niño que nace, nace ese día. Pero hasta que no lo escribes en el registro civil, pues pasan una serie de tiempos, que son cuando va creciendo en el Fontón Labrid, con comidas, creciendo una amistad entre todos y surgiendo la necesidad de tener un sitio donde podernos reunirnos. Y es otra fecha clave, que es el año 68, cuando participamos por nuestra cuenta en el Trofeo Boscos, y nos obliga a tener que reunirnos, hacer unas elecciones, nombrar un presidente, ver cómo nos vamos a financiar. Para mí es otra fecha clave, el año 68. Las historias de Pamplona, que alberga esa sociedad y que se recogen además con imágenes del antes y del ahora, recogidas, como decíamos, por Miguel Chomolina. ¿Y el futuro cómo se ve, Ignacio? El futuro, hemos tenido una suerte terrible, que los que han entrado de socios nuevos, jóvenes, nos han resuelto todos una maravilla. Y por eso, como ellos también tienen el culto a la amistad, creo que vamos a tener una vejez bastante buena, porque ahora les vamos a endeñar a ellos que nos lleven, que lo podemos asesorar, les asesoraremos, les asesoraremos. Sí, les vais a asesorar y les vais a contar vuestra experiencia, ¿no? Pero ya ha habido muchos que han estado ya en junta y desde luego ya digo que eran todos maravillosos. Bueno, larga vida, por tanto, un libro también en ciernes sobre la sociedad del chanclazo. Bueno, estamos trabajando ya en él, porque nos vamos haciendo mayores y pasan dos cosas. Por una parte, pierdes parte de la memoria, ¿no? Y por otra parte, tienes tendencia a idealizar demasiado las ideas, ¿no? Entonces, incluso hay cosas que me cuenta la gente, yo que he empezado a trabajar en el libro, de manera muy distinta, ¿no? A lo que están idealizándose. Y yo creo que es el momento de reunir todas estas historias, algunas anécdotas, otras históricas, documentadas, y dejar ese libro para... ¿A la posteridad? Claro, es que iba a notar cuando cumpla en 100 años. Claro. ¿Cuántas caras conocidas del mundo del deporte han sido socios del chanclazo? ¿No habéis citado a algunos deportistas? También a la familia Zocco, Ignacio Zocco, por ejemplo, ¿no? Que os ha visitado este fin de semana, exjugador de Osasuna, bueno, pues el marido también de la cantante María Hostiz, ¿no? Tan conocidos en Pamplona, en su tierra. Exactamente. Luego están también, pues, Pedro María Zocco, hoy Pedro María Zabalza, perdón, que jugó en el Barcelona, en el Vivao, en Osasuna, que estuvo muchos años de entrenador. Luego están Arenaza, Amiano, Pablo Recalde, Armendariz, seguro que me dejó alguno. Bueno, estaba Egaña, Pello Egaña, seguro que me dejó alguno, pero han sido... Bueno, muchas personas conocidas a las que podemos ver en este vídeo, editado para los socios de la sociedad El Chanclazo. Bueno, nos quedamos con estos testimonios, seguro que, bueno, tendremos ocasión de volver a charlar en este u otros programas de Navarra Televisión acerca de la vida de esta sociedad. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Un encanto. Que sea un éxito, de verdad. Ignacio, gracias, de verdad, también. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós. Bueno, la Sociedad El Chanclazo, que ha ocupado buena parte del tramo final de nuestro programa. Seguimos ahora adelante. Enseguida les vamos a contar cómo está la actualidad y cómo estará el tiempo próximamente. En Sánchez la Nuit es un evento en el que buena parte de los comercios asociados a En Sánchez Área Comercial abren hasta las 11 de la noche y ofrecen aperitivos, descuentos y un ambiente especial a los clientes. La asociación, por su parte, organiza actividades en la calle de música y danza. El objetivo, dinamizar la zona comercial. La verdad es que el comercio hoy en día está sufriendo bastante con la crisis, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que se trata es un poquito de animar al ciudadano a que venga al centro a disfrutar de la ciudad, del paseo, del ambiente de las tiendas, de todo lo que se genera en el centro de la ciudad, ¿no? La lluvia no consiguió estropear el ambiente en una noche mágica que nos trasladaba hasta los felices años 20, época dorada y de prosperidad económica. Hemos elegido los años 20 porque fue una época, los felices años 20, ¿no? Dicen que se reactivó el consumo, que se animó un poco la economía. Entonces, bueno, como está el tema un poquillo así parado, pues queríamos volver a un poco, aunque sea por una noche a esa época, ¿no? Que la gente consuma más y que todo se mueva un poquito. Me parece ideal. Yo creo que todo lo que sea mover la ciudad, que haya ambiente, que la gente pase, que entre a las tiendas, que compren en pequeño comercio, que también yo creo que es importante que esto también levanta la economía. Son iniciativas que al final la gente les agradece, luego damos champán, damos pastas, hacemos rebaja en todo, hacemos un 20% y bueno, lo hacemos de 8 a 11, lo que pasa es que para que no haya mucho agobio hemos hecho un poquito antes también. Pues es una iniciativa distinta, ¿no? Para que el pequeño comercio salga adelante en estos tiempos tan difíciles, algo distinto, un día especial para que la gente lo pase bien y que hay distintas formas de comprar, ¿no? La lluvia nos ha estropeado un poco todo porque en la entrada iban unos cocos que iluminaban toda la fachada, el DJ iba a estar en la puerta, pero dentro de lo que cabe, pues hemos intentado hacer, no sé, algo un poco llamativo, ¿no? Por lo menos para que la gente disfrute esta noche. Nosotras sobre todo lo que ofrecemos son descuentos, el 20% de descuento a todos los clientes, con el 25% de descuento por compras superiores a 150 euros y también tenemos un servicio de maquillaje gratuito. Los comerciantes están muy contentos con esta iniciativa y los clientes también. Salir por la noche, como de verano, y luego pues todo el ambiente que hay aquí, de la gente, de este gusto es diferente, algo diferente. A mí me parece mucho más atractivo a la hora de venir a comprar porque ya estás un poco más en la calle, es como más accesible a la gente. Pues es el primer año que lo he descubierto y me gusta porque hay un ambientaje. Coches antiguos, moda, mucha gente en la calle y también en los comercios y sobre todo muy buen ambiente es el resumen de esta cuarta edición de la Ensanche La Nuit que promete no ser la última.